Muy buenos días, un placer como siempre poder acompañarlos ya domingo y las condiciones son de cielo medio nublado durante esta jornada. 32 grados el valor máximo para la tarde de este domingo. Hablamos de un cielo medio nublado con chubasco y tormenta tal como se los veníamos platicando en algunos sectores y de manera ocasional 40% esa probabilidad por la tarde, 50% por la noche con un cielo medio nublado. Es un avance e información completa a lo largo de este telediario. Están muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlos y acompañarlos en esta mañana de domingo lista con los detalles y el reporte meteorológico. Hay importantes panoramas que destacar en cuanto a las condiciones meteorológicas a lo largo de la República Mexicana. Se mantiene un poderoso anticiclón y altas presiones en buena parte del noroeste del país, también hacia el norte y en la mayor parte de la región noreste del territorio nacional. El ambiente seco, caluroso, bochornoso se ha estado experimentando dentro de las últimas horas hacia estos puntos. A lo largo del occidente, centro-sur del país, sobre todo el oriente y la península de Yucatán, continúan las condiciones de cielo medio nublado o mayormente nublado y las precipitaciones latentes dentro de las próximas horas. Es importante destacarlo. Esto se debe a la formación de un sistema de baja presión que poco a poco avanza o recorre lo largo del Golfo de México, sobre todo enfilándose a bordear la parte del oriente del país. Así es que hay que estar atentos ante estas condiciones. Lo tenemos como vigilancia tropical y precisamente hay que estar al tanto de la evolución y también de la trayectoria que de formarse como un ciclón se estaría tomando dentro de las próximas horas. Esta vigilancia tropical se mantiene en un 90% posible alcanzar el estatus de un ciclón dentro de las próximas cinco días para que lo consideren y esto pudiera estar afectando sea la zona de Veracruz, Tamaulipas y de desplazarse un poco más hacia el norte, también a lo largo del territorio tejano para que lo consideren. Ya les estaremos informando, por supuesto, a detalle la información conforme se vaya desarrollando. Por lo pronto, en la ciudad de Monterrey, el cielo parcialmente soleado presente durante esta mañana, 23 grados la temperatura inicial por la tarde, medio nublado algún chubasco y tormenta ocasional no se descarta en un 40%, 32 grados la temperatura máxima para la tarde de este domingo, por la noche continúa la probabilidad de algún chubasco en un 50% y 25 grados ya para finalizar. ¿Qué es lo que esperamos para los próximos días? Quienes disfrutan de estos días lluviosos, es importante contemplar que es parte de lo que estaremos experimentando durante este inicio de semana, así en buena parte de la semana, aunque las temperaturas se mantienen altas, rebasan los 30 grados centígrados, 33 en algunos días, pero latente la probabilidad de lluvia para que lo contemple, mínimas de 22, 23 grados, máxima de 31 este lunes, mayormente nublado y lluvia en un 50%, 30, 40% el panorama de precipitaciones para martes, miércoles, jueves, con máximas de 32 a 33 grados. Es hasta el viernes donde el cielo parcialmente soleado nuevamente se estará registrando con mínima de 24 y la máxima en los 34 grados centígrados. Prácticamente en todo el estado de Nuevo León las condiciones de cielo medio nublado y las precipitaciones son las que serán válidas durante este domingo en puntos como Anáhuac, 24 de mínima máxima de 34 grados, 23 con 34 en Bustamante, cielo parcialmente soleado y algún chubasco que no se descarta, China 22 con 32, este panorama también para acá derecha, 20 de mínima máxima de 32 en el área de Santiago, Montemorelos 21 con 33, cielo medio nublado y algún chubasco ocasional y para Galeana mínima de 13 y la máxima en los 24 grados, cielo medio nublado y algún chubasco o actividad eléctrica no se descarta durante esta jornada. En Linares las condiciones de cielo medio nublado son las que predominan y con ello también la probabilidad de algunos chubascos ocasionales, mínima de 23, máxima de 31 este domingo en un 50% la probabilidad de precipitación, mayormente nublado y lluvia este lunes, 22 con 31, 33 para el martes, medio nublado, algún chubasco, actividad eléctrica que puede llegar a presentarse durante este próximo miércoles, la probabilidad de algún chubasco en un 30%, 23 y 34 los valores que estaremos alcanzando. En Sabinas, Hidalgo, cielo medio nublado y algunas lluvias también serán válidas dentro de los próximos días con mínimas de 22, 24 grados, máxima de 33 para este domingo, 32, 33 grados lunes y martes y el miércoles aumenta hasta los 35 grados pero aún continúa esta probabilidad de precipitación. Este domingo en puntos como Nuevo Laredo, cielo medio nublado, algunos chubascos, 24 con 33, 26 grados en Saltillo, cielo medio nublado y algunos chubascos y este panorama también de probabilidad de precipitación o de algunos chubascos es válido para Linares, Ciudad Victoria, Reynoso, para que no lo tomen por sorpresa estas precipitaciones en ciertos lapsos del día con valores máximos que llegan hasta los 31 grados durante esta jornada. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva que entró el pasado 6 de septiembre pero ya entrando este lunes esperamos una luna creciente entre el lunes 13 de septiembre a las 3 de la tarde con 39 minutos. Hasta aquí los detalles y el reporte. Es un placer como siempre poder saludarlos. Continúa con nosotros aquí en Telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer acompañarlos. Hay 23 grados ya al momento en esta mañana de domingo en la ciudad de Monterrey. Cielo parcialmente soleado pero no se descarta la probabilidad de algún ligero chubasco. Este de forma ocasional durante la tarde o noche por lo menos en un 40 o 50 por ciento con máxima de 32 grados. Es un avance. Regresa con información completa a lo largo de este telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos. Gracias. 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 ...almente soleado, aunque algún chubasco ocasional no se descarta en un 40% y 32 grados de temperatura. Incluso esa probabilidad de lluvia también presente o válida por la noche en un 50% y 25 grados ya para finalizar. ¿Qué es lo que esperamos dentro de esta próxima semana? Las condiciones de cielo medio nublado o mayormente nublado prácticamente son las que estarán predominando. O considérelo para aquellos que disfrutan de estos días lluviosos, que bien si hace mucha falta, pues prácticamente son los que se estarán presentando. No son lluvias generalizadas, pero sí en algunos sectores. 22 con 31 durante este lunes, cielo mayormente nublado y lluvia en un 50%, 23 con 32 el martes medio nublado. 23 con 33 para miércoles y jueves medio nublado y algún chubasco. Y es hasta el viernes donde el cielo parcialmente soleado estará presente con mínima de 25 y máxima de 34 grados. Este domingo, en la mayor parte o prácticamente todo el estado de Nuevo León, se estará experimentando esas condiciones de cielo medio nublado y la probabilidad de lluvia o actividad eléctrica. Con mínimas de 22, 24 grados, máximas de 32, 34 en puntos como Anáhuac, Bustamante, en China, en Cadereyta, 32 grados. También en Santiago, Montemorelos con 33. Acá la excepción es Galeana, 13 con 24, cielo medio nublado y algunos chubascos. En Linares, dentro de los próximos días también el panorama de nubosidad variable y precipitaciones son las que estarán presentes con máximas de 31 a 32 grados. Esto también para Sabina Sidalgo con la probabilidad de lluvia de un 30 a un 50 por ciento, cielo medio nublado, dentro de estos próximos días. Este domingo, en sectores como Nuevo Laredo, Reynosa, en Saltillo, en puntos como Linares, Ciudad Victoria, el cielo medio nublado y las precipitaciones son las que nos acompañan. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente entre el lunes 13 de septiembre a las 3 de la tarde con 39 minutos. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un placer saludarlos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más a este telediario. Gracias, Nora. Buenos días, compañeros. Buenos días. Parece que va a llover. Ahora sí. Ahora sí se nos va a hacer a los que somos Team Frío, Team Lluvia. Sandy Talk, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, parcialmente soleado durante esta mañana. Por la tarde, parcialmente soleado, medio nublado, pero sí se abre la probabilidad de algún chubasco en algunos sectores, Eric, que no lo tomen por sorpresa, extremar sus precauciones. 32 grados el valor máximo, 25 grados por la noche y la probabilidad de lluvia en un 40 o 50 por ciento. A realizar los planes para esta jornada, Dominica. Gracias, Sandy. Gracias. Iniciamos esto, este telediario. ¿Cómo están? Gracias. 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 Nublado, la lluvia presente, actividad eléctrica mínimas de 22, 24 grados, máximas de 34, 32 en puntos como China, Cadereyta, Santiago, 33 en Montemorelos, Galeana, 13 con 24 y también la lluvia continúa en Linares. Medio nublado y precipitaciones mínimas de 22, 23 grados, máximas de 31, la probabilidad de lluvia latente entre estos próximos días. Y este es el mismo panorama para Sabinas Hidalgo con máximas de 32 a 35 grados. En sectores como Nuevo Laredo, Saltillo, también en Linares, Reynoso, Ciudad Victoria, el cielo medio nublado o mayormente nublado es el que predomina y la probabilidad de lluvia también latente. Si hablamos ahora de la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra ya este lunes 13 de septiembre a las 3 de la tarde con 39 minutos. Son los detalles y el reporte, es un placer acompañarlos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más a este telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Lista con un apunte meteorológico. Esta jornada, el cielo parcialmente soleado predomina muy temprano, 23 grados la temperatura inicial. Durante la tarde, el cielo medio nublado estará presente. La probabilidad de lluvia en un 40 y 50 por ciento. Este panorama válido durante la tarde y noche, 32 grados la temperatura máxima. Y ya para finalizar, 25 grados, que no lo tome por sorpresa, algún chubasco ocasional. Es un apunte, información completa un poquito más adelante.